Se están desbordando los canales de la ciudad a causa de las lluvias, pero a estos se les ha hecho mantenimiento? Usted en su intervención dijo que los canales este año no se habían limpiado. La Secretaría de Infraestructura y de Gestión del Riesgo aseguraron meses anteriores que ya se estaban haciendo las limpiezas de estos canales. ¿A quién se le cree? ¿Mintieron estas funcionarias? Bueno, yo ayer tuve una reunión de junta directiva de Durbe donde me expresaron, me expresó el señor director de Durbe, me expresó el ingeniero técnico de Durbe, que este año no se habían limpiado los canales. Esa expresión me la lanzaron ayer en la junta directiva de Durbe. Con la respuesta del alcalde es evidente que la causa principal del calvario de los ciudadanos por el desbordamiento es producto de la no limpieza de los canales que pasan factura cada vez que llueve. Agregándole la carencia de cultura ciudadana para la recolección y debido proceso de las basuras.